¿Qué es la película de Jack Malick? Hasta que un día algo raro sucede en el planeta, un apagón masivo Después de eso Jack nota que ahora vive en un mundo donde solo él recuerda a los Beatles Y aprovechar a eso para adueñarse de las canciones, hacerle creer a todos que son de él Y a partir de ahí el éxito llega a la vida de Jack La premisa me llamaba mucho la atención, me parecía una idea genial y más aún con la música de los Beatles Que, a ver, yo no soy aquí una gran fanática de ellos ni nada por el estilo Pero sí me gustan varias de sus canciones y aún con todo eso a su favor La película no da el ancho Y era prometedora porque empieza muy bien, comienza siendo muy graciosa Presentándonos a Jack y su eterno fracaso en el mundo de la música Los primeros 20-30 minutos son buenos Pero una vez que Jack comienza a tener éxito La película pierde varias cosas Pierde comedia Las situaciones en las que Jack se mete ya no son tan divertidas Pierde la dinámica creada con Ellie, interpretada por Lily James Pierde ritmo Pero no porque la historia se haga lenta, sino porque pierde intensidad Es que nunca se siente como si Jack tuviera algo que perder Como si hubiera algo en juego Por ejemplo, cuando empieza, pues lo que está en juego es que Jack comience a ser exitoso Pero una vez que el éxito llega, no hay nada Lo único que nos muestran es lo frívola que puede ser la industria de la música Como si no lo supiéramos ya Y a Jack descubriendo cómo funciona Y es entretenido ver eso Si es que yo no digo que la película sea aburrida Es solo que en cuestión de historia Únicamente tiene para ofrecernos eso Y la primera media hora Porque en un punto se empieza a desarrollar Una historia de amor completamente gratuita No hay una construcción que nos lleve a eso Por parte de la chica sí Pero por parte de Jack, no Y de un momento a otro Estoy enamorado Y es como Entonces no hay mucho que apoyar ahí Cosa que es grave Porque esa historia es algo así como El precursor de una inquietud ética que tiene Jack Sobre si está haciendo lo correcto al robar las canciones de los Beatles Otro conflicto que también encuentro muy gratuito Porque los Beatles no existen Además que en un punto sucede algo Que de alguna manera aclara las dudas de Jack Pero aún así no dan paz con eso Y lo continúan Porque luego un encuentro Que la verdad sí se me hizo muy padre Muy conmovedor Entre Jack y alguien Entonces ahí como que Jack Tiene ya más claras las cosas Sobre si hace bien o mal Y hubiera estado perfecto Si su conflicto Tanto el ético Como el amoroso Hubieran estado mejor manejados Pero es que no fue así No me agradó la resolución Porque si ya de entrada Los problemas no me parecen bien establecidos Pues el cómo se resuelven Menos Y es una pena Porque la película La base de lo que trata Es una muy buena idea Los protagonistas hacen muy buen trabajo Arranca muy bien Pero no es lo suficientemente intensa Para hacer un drama Ni es lo suficientemente graciosa Para hacer una comedia Se queda en un vacío Espacio y tiempo Que ni el doctor podría rescatar También para que no digan Que nada más me estoy quejando Que tampoco es que me importe mucho La verdad Hay un personaje que se llama Rocky El tipo es muy gracioso Fue mi favorito de la película Y obviamente están las canciones De los Beatles Que son bien recibidas Que hay bien escucharlas Dan ganas de cantar Himesh Himesh Patel Hizo muy buen trabajo Interpretándolas En conclusión Yesterday Es una película Demasiado plana Ambiciono muy poco Para la historia que tenía Para el talento que tenía No explota ninguno de los recursos Ni siquiera A la música de los Beatles No hay intensidad No hay mucho que aportar Para que decidas estar a bordo Con los personajes Durante el viaje Si les digo que se queda corta Como película normal Imagínense como siento yo Que se queda Siendo una película De Danny Boyle Para terminar Me encantaría que se armara el chisme Con su opinión o expectativa Sobre esta película En la caja de comentarios Y bueno Me voy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!